La segunda vuelta electoral precisamente de este domingo 15 de octubre definirá el nuevo presidente para el próximo año y medio. Luisa González y Daniel Novoa se enfrentarán en este balotaje y buscarán convencer sobre todo a los 5,1 millones de votantes que no les dieron su apoyo en la primera vuelta. Para hablar sobre este tema y analizarlo sobre todo estamos ahora con Eduardo Reynoso Negrete, experto investigador de la conducta humana y referente en neuromarketing, además de estratega en comunicación. Eduardo, un gusto inmenso tenerte aquí en Unnoticias. Bienvenido. Te saluda Javier Méndez. Javier, un gran gusto estar acá. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo. Eduardo, un gusto tenerte aquí también con nosotros en Unnoticias. Cuéntanos, precisamente este 5,1 millones de votantes que no dieron apoyo a ninguno de los dos candidatos del balotaje, ¿cuál será el comportamiento de ellos como indecisos para esta segunda vuelta? Te escuchamos. De alguna manera, yo creo, Javier, es que algo que definió realmente los resultados finales de la primera vuelta fue el debate. Eso no ocurrió en esta segunda vuelta electoral. Muchos tenían expectativas de en ese segundo debate realmente convencerse por alguna de las dos posturas. Por ende, lo que yo creo es que después de haber visto un debate aburrido en el que de alguna manera no se hablaron de los cómos y hubo una cierta apatía, que al final, en estos dos últimos días, se va a terminar decidiendo quién es el que va a ser el nuevo presidente del Ecuador. Ahora, Eduardo, en la primera vuelta, recordemos, ¿no? Los candidatos que ocuparon los dos primeros puestos consiguieron el voto del 52% del electorado, es decir, poco más de la mitad de todas las personas que sufragaron en esa primera vuelta. Quiere decir que el otro 48% optó por apoyar a los otros seis candidatos o por el nulo o el blanco. Ha habido varios aspectos, incluso cambios de imagen, cambios de discurso de parte de cada uno de estos dos candidatos. ¿Qué balance tú haces al momento, tanto lo que ha hecho hasta el día de hoy Daniel Novoa, como lo que ha realizado Luisa González? El rol en una segunda vuelta electoral no está, de alguna manera, solo en convencer a aquellos que ya están convencidos, sino de ir por más. Y ir por más significa abrirse a un personaje totalmente distinto, con características de alguna manera un poco nuevas. Es el entender de que hay que conectar con ciertos segmentos los cuales no se desconectó anteriormente. Por ende, hay una variación normal dentro de los candidatos. ¿Cuáles tenían que ser esas variaciones dentro de los unos y los otros? Primero, Luisa, que había vendido la idea de ya tenemos experiencia, lo hemos hecho y lo hicimos bien. Ahora lo que tenía que hacer era buscar un poco la unidad y convencer justamente a todos los segmentos que le están faltando. ¿Cómo? Diciendo por el bien de todos. Es decir, cambió de un arquetipo que era un poco más o menos como el héroe, que era una especie de Rafael Correa de mujer en una primera vuelta, lo cual no creo que le haya funcionado correctamente, a una segunda vuelta donde lo que te está diciendo es yo quiero ser la cuidadora de todos. O sea, ese es el arquetipo, el cuidador. Lo que tenía que hacer Daniel Novoa era seguir manteniendo su mismo arquetipo de creador. Ese empresario, ese joven con nuevas ideas, pero lo que tenía que hacer era inspirar mucho, Javier. Por una sencilla razón. Todos queremos algo nuevo, pero lo nuevo no significa necesariamente que sea mejor o que sea bueno. Por ende, para que la conducta humana se deje seducir por lo nuevo, tienes que ser extremadamente demasiado inspirador. Y creo yo que perdió una oportunidad en este segundo debate de poder poner ese quinto sello de garantía de estas elecciones. ¿A qué hablo del quinto sello? Para mí han habido cinco hitos. El primer hito fue indudablemente el primer debate, el cual gana Novoa. El segundo hito es haber hecho un excelente post-debate, lo cual lo sitúa en una segunda vuelta. El tercero es haber llegado con una remontada de 21 puntos a esta segunda vuelta. Eran tres cosas, pero impresionantes. Y el cuarto era empezar las elecciones con las primeras olas de encuestas, diciendo que estaba prácticamente entre 8 a 12 puntos arriba, dependiendo de la encuestadora que de alguna manera lo hizo. ¿Y es el caso de Novoa? Es el caso de Novoa. O sea, iba un 4-0. Pero hubiera sido catapultador el hecho de que hubiera ganado el segundo debate. ¿Para ti lo ganó González? Para mí lo ganó sutilmente González, que no serviría de mucho para quizás movilizar ese voto indeciso. ¿Por qué? Porque de todas maneras el resultado de ambos fue por abajo de las expectativas. Hemos visto en redes sociales, mi estimado Eduardo, a Novoa, levantando pesas, bailando, también las figuras de cartón en toda la ciudad o en todo el país incluso. Pero se mantuvo ese Daniel Novoa apático, un tanto tímido, y por otro lado Luisa González un poco acartonada también, como con un guión. Te hablo del debate y también luego posteriormente a lo que iba diciendo en el discurso hasta el cierre de campaña. Todos tienen un guión, porque aquí no existe la espontaneidad. Toda la comunicación de hecho tiene que ser intencional, es decir, tener una intención clara de transmitir un mensaje y unas señales de su personalidad, de su forma de pensar, de su forma de sentir. Eso no es lo malo. Aquí lo malo podría ser que digas algo y no lo sientas, que digas algo y no lo creas. Ahí es donde realmente podría de alguna manera estar lo malo. Entonces yo creo que cuando una persona ya se convierte en un personaje, en un candidato que está en una segunda vuelta, que está peleando en temas de alto rendimiento, indudablemente tienes que variar. Luisa se volvió menos acartonada, pero no dejó de ser acartonada. Y Daniel Novoa, si bien ha tenido un final un poco más lúdico con este tema de los cartones, que ha dado que hablar, y se ha hecho de alguna forma un poco más deseado en cierto segmento de mercado y en cierto punto importante, que es sobre todo las jóvenes mujeres, indudablemente eso puede llegar a despertar una pequeña chispa dentro de una elección que generalmente ha sido apática. Eduardo, tú has dicho en reiteradas ocasiones algo muy importante e interesante. No solo el que está bien preparado tiene la oportunidad de improvisar, o lo que es lo mismo, ¿no? Las improvisaciones son mejores cuando se las prepara. ¿Daniel Novoa? ¿Luisa González? Yo creo que le faltó preparación. Le faltó preparación y estar a la altura realmente de lo que demanda un puesto más difícil y el más importante del Ecuador. En todo caso, ¿qué hace que un discurso en política sea altamente memorable? Lo hemos repasado un poco también contigo, Eduardo, ¿no? Gestos memorables, ayudas visuales, el histrionismo, eso es muy propio incluso del Consejo de la Judicatura, o también va por otros lados en esta política del país. Códigos de vestimenta, hablábamos un poco de ese 4 a 0, 5 a 0, ¿cómo ha quedado en este sentido cada uno de estos candidatos ya a pocos días de las elecciones, Eduardo? Yo veo unas elecciones un poco más estrechas de lo que la gente de alguna forma pudiese pensar. Sin embargo, sí veo por dos señales, no solo lo que digan las encuestas, que las encuestas prácticamente de cada 10 encuestas que salgan, 8 están dando a un ganador de alguna manera fijo. Sé que no podemos hablar de encuestas, pero hay una tendencia más a un favoritismo sobre una candidatura que otra. Lo que sí puedo decir, al margen de eso, es que la otra candidatura habla de un empate técnico, habla de estar cerca, hablan de tratar de meterle un optimismo sin tanto optimismo. Y eso me pudiese llegar a dar quizás las señales de que realmente a estas alturas, si bien no podemos asegurar que ya hay un ganador, sí hay una tendencia que esté de alguna forma con unos porcentajes considerables arriba que otra. Estos temas extraelectorales, podríamos decir, como lo de la guerra de Israel, luego Israel contra Palestina, también el pronunciamiento de líderes, tanto de izquierda como de derecha, luego por otro lado, pues también distintas crisis humanitarias, sociales, económicas en el mundo, el tema de la dolarización o desdolarización, ¿eso también termina influyendo, Eduardo, cuando los votantes dicen, bueno, tengo que votar o elegí votar por uno o por otro? Todo lo que tenga que ver con seguridad de tu familia y con tu estómago, que significa economía y empleo, va a tener de alguna manera una implicación en esta ciudadanía. Sin embargo, sí hay que notar algo. O sea, la gente, como está tan desconectada, sí, tú puedes tener guerra en otros países, puede ser que esa guerra inclusive influencie negativamente o a favor en ciertas economías. Lo que la gente está pensando es su economía doméstica. La gente lo que está pensando es cómo puedo hacer para que mi familia esté bien cuando realmente mi familia no la está pasando bien. Así que yo sí creo que si bien pueden tener algún tipo de incidencia, no creo que sea lo que vaya a cambiar el resultado de las elecciones. Ahora bien, el tema de la desdolarización, yo siempre sostendré, el día en que alguien afirme seriamente que quiere sacar el dólar en el Ecuador, simplemente es un gobierno que se cae. Por ende, no es algo que la gente acepte. Nueve de cada diez personas no lo aceptan en el Ecuador y eso sería un problema grave para una de las candidaturas que lo acusen de que van a desdolarizar porque eso sí pudiese afectar muchísimo en su campaña electoral. Quizás formó parte de esas frases célebres que tú mencionas también, Eduardo, dentro de ese discurso político altamente memorable, que es como un movilizador, es el movilizador más importante del mensaje, esa frase célebre. Y por otro lado también el de contar historias que los que saben hacerlo son los que gobiernan las sociedades. Tú lo has mencionado. Las historias siempre humanizan. La gente no quiere escuchar discursos políticos. La gente quiere escuchar vivencias. Y en medio de esas vivencias, entender que tú estás viviendo lo mismo que yo vivo. Saber que tus dolores son los mismos que mis dolores. Y que al entender la situación que yo estoy viviendo, quizás tú tengas el corazón sensible para poder hacer unos cambios que nos beneficien a todos. Eso es lo que la gente quiere escuchar, no de la boca de los candidatos, sino de su propia alma. O sea, que venga de dentro. Porque la verdad tiene luz propia. La rectitud de intención tiene una luz propia. Que no se sabe explicar, pero que realmente llega. Y eso es lo que se le está pidiendo a los candidatos. Que sean mucho más honestos, que sean mucho más sinceros, que abran su corazón. Que no digan lo que el asesor quiere que digan, sino lo que realmente tienen y lo que van realmente a hacer cuando estén en el poder. Lo que tú has dicho, ¿no? Las improvisaciones son mejores cuando se las prepara, Eduardo. Muchísimas gracias por la entrevista. Y seguramente estaremos contigo, pues, analizando y conversando sobre los resultados electorales el próximo domingo para saber cómo va a ir el país de allí en más. Muchas gracias, Javier. Y bueno, un mensaje final. Votemos realmente pensando en el bien común. Votemos, recordemos que el tema de las elecciones no es un tema netamente político. Es el futuro de nuestras familias. Así que hagámoslo con mucha responsabilidad. Muchas gracias al ingeniero Eduardo Reynoso Negrete, experto investigador de la conducta humana y referente en neuromarketing, además de estratega en comunicación. Hablando, analizando el comportamiento de los votantes, sobre todo indecisos, para el balotaje del 15 de octubre.